El país para que puedan importarse alimentos y estos acuerdos que ayudan con productores, con comerciantes, porque es un fenómeno mundial, en efecto hoy se dio a conocer el dato, del Inegi, es una inflación anualizada del 7.68, nosotros pensamos que vamos a ir bajando. No son buenas las comparaciones cuando se trata de aumentos de precio, pero Estados Unidos trae 8.5 y en general todos los países están enfrentando de inflación, porque sí, primero fue la pandemia y luego la guerra y esto afectó mucho el mercado mundial. ¡Gracias!